Lo dijo en la primera hora. Muy bien, en el tramo final de nuestro espacio, el gobierno central, a través del Ministerio de Salud Pública, mantiene una deuda con la unidad de hemodiálisis de los ríos conformada por su matriz Babaoyo y las sucursales de Vinces y Ventanas. De acuerdo a la información, a diciembre la deuda alcanzará, a este mes, 4 millones de dólares desglosados con una deuda que viene desde 2019, 2020, 2021. En 2019 era de 21.840, en 2020 1.649.648 y en 2021 2.539.264. Entremos en materia y conversemos un poquito sobre las características de esa deuda con la economista Diana Estupiñán-Lohor. Ella es administradora de la unidad de hemodiálisis de los ríos. ¿Cómo le va, economista? Bienvenida, qué gusto. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso medio de comunicación. Como administradora general de la provincia de los ríos, de la unidad de hemodiálisis, me siento muy preocupada. Mucho más ahora, en estos meses de diciembre, por el tema de la deuda, que ya asciende a más de 4 millones de dólares con corte fecha noviembre de 2021. Realmente me siento muy preocupada porque ya estamos al borde del colapso. No tenemos ya para poder pagar ni siquiera los décimos de la nómina. Entonces, no podemos cerrar el año fiscal con una deuda de cerca de más de 5 millones de dólares con los proveedores, con los proveedores internacionales y los proveedores locales. ¿Han tenido ustedes diálogos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, economista? Por supuesto, hemos mantenido diálogos con varias autoridades, coordinadores zonales de salud de aquí, de la provincia de los ríos. Pero lamentablemente no hemos tenido respuesta positiva por parte de ellos. Hemos enviado oficios al ministro, al presidente de la república, a la gobernadora de la provincia de los ríos, pero lamentablemente no tenemos respuesta. Hace aproximadamente 4 o 5 meses nos enviaron por parte del Ministerio de Salud Pública un oficio y las directrices para poder aceptar los bonos del Estado. En ese momento aceptamos los bonos del Estado, hicimos la apertura al Banco Central del Ecuador para poder recibir estos bonos del Estado, pero lamentablemente hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Ni de los bonos ni de los pagos que ahora no nos han cerrado, no nos han indicado tampoco en qué momento poder ubicar o plantear un plan de pago para poder tratar de bajar esta deuda realmente, porque tampoco nos van a pagar los 4 millones de dólares, no vamos a recibir de un solo golpe los 4 millones de dólares. Claro, pero lo que llama la atención es la manera como creció la deuda de un año a otro, de 2019 de 21.840 a 2020, 1.649.000 dólares de economista. Ha crecido la deuda tentativamente por la razón de que hay pacientes, llegan pacientes totalmente enfermos sin la situación económica en la que se espera. Y qué es lo que nosotros como unidad, como servicio a la comunidad, como equipo médico en la que forma la institución, tenemos que recibirlos, mi querido Fabricio, porque si no lo recibimos, lamentablemente, estas personas pueden fallecer. ¿Cuántas personas reciben atención de hemodiálisis en estos tres cantones, en Babaoyo, Vinces y Ventanas, donde justamente trabaja la unidad de hemodiálisis Los Ríos, economista? Cerca de 460 pacientes, y no solo estos 460 pacientes pertenecen a la provincia de Los Ríos. También tenemos pacientes de la provincia de Guayas, de la provincia de Cotopaxi. ¿De Guayas y de Cotopaxi? Así es. ¿Han suspendido las atenciones o hay el riesgo de suspensión de las atenciones? Existe el riesgo de la suspensión de las atenciones si no hay un acuerdo de pago, ya que, como conocemos, tenemos pagos pendientes, pagos con el mismo IES patronal, con nuestros empleados, con proveedores, que realmente esta deuda se ha hecho insostenible a la fecha. Me da tristeza, siento una pena terrible por el tema de tener que llegar hasta poder suspender el tratamiento integral de cada uno de los pacientes. El tratamiento integral de cada uno de los pacientes es la vida de cada uno de ellos. Un paciente recibe su tratamiento de manera semanal tres veces por semana. Es decir, al mes estamos, está recibiendo el paciente de doce a catorce diálisis. ¿Qué pasa si ese paciente se le interrumpe la atención? Con esto que usted nos dice, tres veces por semana debe recibir justamente este tratamiento de hemodiálisis. ¿Qué pasa si, si deja de recibir una o dos veces a la semana? ¿Qué pasa con su situación médica, economista? Se corta la vida, van muriendo de a poquito. Llegan hasta, 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 tienen, tienen, aumenta el riesgo y pueden fallecer, lamentablemente. Porque prácticamente el tratamiento de hemodiálisis o de una diálisis peritonial es la vida de cada uno de ellos. El tratamiento de la hemodiálisis en la que estamos actualmente brindando este servicio es prácticamente un lavado de sangre que se le hace a cada paciente para que él pueda sostener y pueda sobrevivir con apenas el niño que le está tratando de, 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 de salvarse, de, de poder funcionar en su organismo. Acá, por ejemplo, dentro de la interacción de nuestra audiencia, en esta conversación que estamos teniendo para conocer la situación de la unidad de hemodiálisis de Los Ríos con la economista Diana Estupiñán, administradora de esa unidad. Por ejemplo, nos escribe uno de nuestros oyentes, Walter Ortiz, dice, la hemodiálisis es cara. Yo fui paciente con tratamiento de diálisis del carro Sandra de Marín. También recuerdo en 1998 no había, hasta la gasa teníamos que comprar. Gracias a mi familia pude venir a España donde me trasplantaron un riñón hace 18 años y es bastante duro. Ministro Andrade nos dice en Valencia, también en la provincia de Los Ríos, hay una que no funciona, se llevaron las máquinas. Inés Estupiñán nos dice, los pacientes con enfermedades catastróficas solicitan al Ministerio de Salud el pago de la deuda de la unidad de hemodiálisis de Los Ríos por la vida y por la salud de los pacientes renales. Usted nos habla de lo que pasa en esta unidad, pero ¿qué pasa con otras unidades de hemodiálisis en Los Ríos, economista? Hay una situación similar, no sé si usted conoce algo al respecto. Bueno, en lo que respecta al Cantón Valencia exactamente, nosotros mantenemos una instalación, una infraestructura abandonada en la ciudad de Valencia. Lamentablemente por los recursos que no se han podido cobrar, no se ha podido aperturar, no se ha podido modificar las instalaciones para que se pueda reactivar esta unidad, ¿no? Muy bien, economista. Frente a esto, ¿qué alternativas se puede embarajar? Digamos, ¿qué alternativas podría tener el Ministerio de Salud Pública o ustedes si es que no se logra un acuerdo? Si hasta esta semana no tenemos respuesta alguna, pues me tocará agotar las medidas en la Asamblea Nacional. Poder reunirme con la Comisión de Salud y tratar de llegar a un acuerdo, a un mecanismo de pago. Realmente si hasta este mes tampoco tenemos solución frente a esto, tendremos que tomar la decisión y la cruel decisión de suspender el tratamiento de hemodiálisis y derivar a los pacientes a otras instituciones públicas. Sí, es un problema grave el que nos está comentando justamente el economista. Economista Zupiñán, gracias por la alerta a través de este medio de comunicación. Ojalá que esta alerta llegue a las autoridades para que puedan tomar nota porque digo, al final estamos hablando de más de 460 pacientes que podrían ver perjudicada su atención y su tratamiento. Son tres días a la semana que reciben el tratamiento de hemodiálisis. Gracias, economista, por el tiempo. Muchas gracias. La economista Diana Estupiñán, lo ahora administradora de la unidad de hemodiálisis de la provincia de Los Ríos. Este es un problema, ¿no? Acá, por ejemplo, José Eduardo Peñafir nos decía, parte del déficit es por los prestadores externos que el IES desembolsa cada mes son miles de millones. Mejor será crear más hospitales para que esos recursos vayan a la atención directa de los pacientes del Seguro Social. Nos habla del tema del Seguro Social. Acá, por ejemplo, este diálogo con economista tenía que ver con recursos que según lo que nos explicó les debe el Ministerio de Salud Pública. Dice, ¿pero qué se puede esperar si tuvimos algunos ministros de salud? Bueno, ahí hay una crítica sobre la gestión que a lo largo de los últimos tiempos ha habido desde el Ministerio de Salud Pública. Que tomen nota las autoridades y ojalá que se pueda resolver este inconveniente. Lo que nos decía, ¿no?, la economista, son 469 pacientes renales que no tienen seguro médico y que por ende necesitan la atención del Estado. Cada uno de ellos se realiza tres diálisis semanales. Tres diálisis semanales. ¿Qué pasa si se interrumpe? Nos decía, se acorta el tiempo de vida. Veamos qué respuesta genera justamente el Ministerio de Salud Pública en torno a esta materia. Ocho con cincuenta y seis en la primera hora. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces.